Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrico Uy, jaja, cuidado María María me mandó a decir que me espera en el atajo María me mandó a decir que me espera en el atajo Debajo del palo y manco, a orilla del arroyuelo Debajo del palo de manzo, a orillas del arroyuelo Y yo le mandé a decir que me esperen más abajo Y yo le mandé a decir que me esperen más abajo Que allí no pueden ver la gente que está chingosa Que allí no pueden ver la gente que está chingosa En cambio más abajito es más sabrosa la cosa En cambio más abajito es más sabrosa la cosa Ay María María vámonos, un poquito más abajo Y si no quieres María, nos vamos por el atajo Ay María María vámonos, un poquito más abajo Y si no quieres María, nos vamos por el atajo ¡Claro que sí! Más abajo María, más abajo ¡Cuidado! María me mandó a decir que me espera en el atajo María me mandó a decir que me espera en el atajo Debajo del palo de manzo, a orillas del arroyuelo Debajo del palo de manzo, a orillas del arroyuelo Y yo le mandé a decir que me esperen más abajo Y yo le mandé a decir que me espera en el atajo Que allí no pueden ver la gente que está chingosa Que allí no pueden ver la gente que está chingosa En cambio más abajito es más sabrosa la cosa En cambio más abajito es más sabrosa la cosa Ay María María vámonos, un poquito más abajo Y si no quieres María, nos vamos por el atajo Ay María María vámonos, un poquito más abajo Y si no quieres María, nos vamos por el atajo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ahí! Esto se llama la rumba flamenca Y baila mi tierra flamenca, María Más abajo del palo de manzo, te espero Te espero allá, ¿eh? Cuidado si faltas ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.